Señor gobernador, pues con todo respeto, se está asesorando mal. Y esta muchachita no tiene ni idea de cómo están las cosas. Yo ya entregué todo, ¿eh? Estoy fuera del negocio. Caput, finito, como dicen los italianos. Espero que se me considere. Me le bajen la sentencia. Está muy equivocado, señor Buenegas. Mi asesora personal tiene muy clarito el panorama. Y nos han informado que usted sigue trabajando desde aquí, desde adentro del penal. Así que he mandado una comisión especial para que investigue el sistema penitenciario. Mire, señor, desde hoy se le acaban los privilegios. Gracias. Gracias.